Hay investigaciones significativas que demuestran que a lo largo del siglo XX las pruebas de inteligencia humana registraron un aumento constante en las puntuaciones. Esto significa que las personas obtuvieron puntuaciones de coeficiente intelectual más altas de forma lenta pero segura. Este fenómeno fue apodado el efecto Flynn, en honor a James Flynn, investigador de Kiwi Intelligence. El efecto Flynn vio aumentos rápidos en la inteligencia a un ritmo de aproximadamente tres puntos de coeficiente intelectual por década durante el siglo XX. Sin embargo, una nueva investigación ha salido a la luz y sugiere que estos días de auge de la inteligencia se han ido. Investigadores del Centro Fristragnar para la Investigación Económica en Noruega, han analizado alrededor de 730 mil pruebas de inteligencia. Los resultados muestran que el efecto Flynn alcanzó su punto máximo para las personas nacidas a mediados de la década de 1970, y desde entonces, ha disminuido significativamente. Incluso las personas que no participan en la investigación están de acuerdo en que esto es preocupante. En una entrevista con el periódico The Times, Stuart Ritchie, un psicólogo de la Universidad de Edimburgo, declaró que esta es la evidencia más convincente hasta la fecha de una reversión del efecto Flynn, y suponiendo que el modelo es correcto, los resultados son muy impresionantes, pero también muy preocupantes. Los investigadores involucrados obtuvieron los datos que usaron de los puntajes de las pruebas de coeficiente intelectual de hombres noruegos de 18 y 19 años que tomaron las pruebas como parte de su servicio militar nacional obligatorio. Tres décadas de hombres jóvenes fueron reclutados entre los años de 1970 y 2009, lo que significa que nacieron entre 1962 y 1991. Los resultados fueron más de 730 mil pruebas de coeficiente intelectual, todas las cuales se utilizaron para descubrir esta nueva tendencia. Los resultados producidos por todos esos datos muestran que hubo un punto de inflexión para el efecto Flynn para cualquier persona nacida después de 1975, aproximadamente, equivalente a aproximadamente 7 puntos de coeficiente intelectual menos por generación, lo que es más del doble de lo que se ganaba cada década durante el auge. Esta no es la primera vez que hemos visto esto. Hace casi una década, el propio Flynn realizó una investigación sobre los puntajes de coeficiente intelectual de los adolescentes británicos y vio una caída similar en los puntajes de las pruebas. Varios investigadores creen que la caída del coeficiente intelectual puede deberse a cambios en el estilo de vida. La forma en que crían a los niños en estos días es muy diferente a la forma en que fueron criados en el siglo XX. La forma en que fueron educados también. Además, con toda esta tecnología, como las computadoras, las consolas de videojuegos y los smartphones, los niños no interactúan mucho entre sí, ni leen muchos libros, si los hay. Todos estos contribuyen a un coeficiente intelectual más bajo. Otra teoría es que las pruebas de inteligencia modernas de hoy en día siguen siendo las mismas que en el siglo XX y no se han adaptado para cuantificar con precisión una estimación de la inteligencia de la gente moderna, y en cambio, siguen favoreciendo formas de razonamiento enseñado formalmente que puede ser menos enfatizado en la educación contemporánea y en los estilos de vida de los jóvenes. Todo eso es sólo una teoría, y hasta que los científicos puedan realizar más investigaciones sobre los diferentes tipos de inteligencia en la sociedad actual y obtener un gran avance en la causa real detrás de todo esto, estáticamente nos volveremos más y más tontos, y nosotros, y nuestro coeficiente intelectual más bajo, nunca sabremos con seguridad qué sucedió después del auge de inteligencia del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!